El otro día estaba en la playa mojándome los pies, entonces sale del mar una botella, digo, seguro que la abro, un pergamino y una operación que tengo que hacer. Abro la botella, veo que me cae un líquido en los pies y una mujer gritando, cuidado, cuidado, que en esa botella se ha meado mi hijo, me cago en mi muela. La mujer me dice, oye, podrías hacer esta operación, le digo, con mucho gusto, esto sería un producto de raíces del mismo índice, ponemos una raíz del índice común y ahora 300, pues vamos a escribir 3 por 100, por 90 es 9 por 10. Ahora, dentro de la raíz, agrupamos de forma conveniente, mira, 3 por 9 es 27, por 100 por 10 es 1000. Ahora, raíz de un producto, producto de las raíces, entonces tenemos raíz cúbica de 27, eso se queda 3, por raíz cúbica de 1000, eso te queda 10. Y 3 por 10 sería 30, este es el resultado. ¿Te ha gustado? Me alegro. ¡Gracias! ¡Gracias!